¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartirles una receta que yo personalmente la he comido en la comida de chinos en los buffets de chinos aquí en Chicago a donde vamos y es nada más crab o de esta imitación crab que le llaman cangrejo, es un cangrejo aquí yo tengo lo de kilo y medio más o menos este, mira ya lo estoy picando porque se me estaba pasando que tenía que grabarles aquí tengo yo dos varitas de apio crema, una de crema este, bueno tengo dos esta ya la tengo aquí preparada y te voy a mostrar con qué la preparé le puse un poquito de esta de mostaza de Dijon ok y vamos a ocupar un poco de queso chihuahua tengo yo aquí, ya rallado ok, entonces vamos a acabar de picar el crack aquí yo ya estaba empezando a acomodar en mi refractario ya le puse un poco de la crema que ya tengo preparada y un poco de apio le vamos a poner un poco de pimienta negra si quieres poner un poquito de sal también y vamos a ir haciendo como tipo capas ok, aquí ya vuelvo a echar la crema que ya tengo preparada con la con la mostaza de Dijon vamos a agregar queso también sale muy sabroso a mí me encanta me gusta mucho como como queda este últimamente ya no la han hecho muy seguido dice un muchachillo que conocemos nosotros que trabaja ahí con ellos que les según comentarios que sale muy les sale más caro este solo cuando abren restaurantes nuevos es cuando lo lo ponen porque a la gente le gusta mucho entonces pues atraen la cliente la verdad ok, entonces ahorita procedemos a seguir picando y agregando ok bueno, esto va al horno aquí yo tengo 375 grados ya lo estoy precalentando para cuando meta mi refractario hola la esto está delicioso mira checa esto checa esto es exquisito te lo recomiendo mucho te lo recomiendo ampliamente estos puedes acompañarlo con un pan de esos que le llaman de ajo ya los venden ya ya hechos ya en paquetito cajitas vienen de garlic bread le llaman ese o con pan común y corriente de tu casa lo puedes tostar repuntas un poquito de ajo un poquito de mantequilla y listo y un poco de arroz tal vez bueno pues aquí te dejo esta exquisita idea anímate a hacerlo no te vas a arrepentir bye bye no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir Gracias.